Cien, doscientas, trescientas, o sea, si me voy a ahogar ahora. Yo hice un vídeo hablando de una noticia acerca de Carlos Ríos. O sea, primer vídeo creo que hice yo, que hay dos más o menos. No, el segundo ni siquiera es de Carlos Ríos, es de Aitana. Lo que pasa es que yo lo menciono. Sale el becario poniendo la voz de Carlos Ríos y diciendo cien, doscientas, trescientas, contando calorías, ¿no? Pero en el vídeo donde yo hablé de Carlos Ríos, ni siquiera di mi opinión personal. O sea, era una noticia que había salido de que algunos profesionales de la nutrición y hasta de la psicología habían dicho que no veían muy correctos los métodos que utiliza a veces Carlos Ríos. Más allá de que sea una persona que está promoviendo la vida sana y la alimentación sana y eso siempre es bueno, repito, eso siempre es bueno que haya alguien que te diga, pues mira, estos procesados, esto mal, esto bien, esto bueno, de vez en cuando, esto tal. O sea, es necesario realmente, o sea, me parece una labor estupenda. Lo que algunas personas, muchas personas cuestionan son los métodos que utiliza a veces como bastante radicales, por mucho que digan que no. Y agresivos. Y agresivos. Porque para mí, han habido más casos, ¿no? Pero que hagas, o sea, que cojas un vídeo de TikTok de una adolescente echándose mayonesa ligera de esta en un bocadillo y empieces tú de sobrao 100, 200, 250, 300, 350, pero además así, ¿eh? 600, 650, 1000, 1200, 1300 calorías de mierda, de procesados de mierda que te estás metiendo para el cuerpo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, a mí, ¿por qué queréis que os diga? Tengo boca, tengo un canal y si me parece que no es una forma muy adecuada de dirigirse a los adolescentes, que además están en etapas muy difíciles, muy sensibles y que todo les puede afectar mucho, pues si no me parece, no me parece. Lejos de eso, fue un vídeo súper live. O sea, quiero decir, yo no daba mi opinión apenas. Lo que yo hacía era decir, pues mira, Carlos Ríos ha hecho esto y los profesionales han contestado esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sin más. Lo tenéis ahí, podéis ir a mirarlo, si os apetece, no tengáis otra, aunque ya lo hayáis visto, voy a comprobarse lo que dice medianoche y lo veréis. O sea, es en plan, y esta psicóloga dice y esta nutricionista le contesta, ¿sabéis? Más que mi propia opinión personal, que yo os acabo, no tengo ningún problema en decirlo, o sea, os lo acabo de decir, me parece mal, me parece feo esos métodos, ¿no? Entonces, también hizo algo que yo, aquí en este canal, ya sabéis, el tema de la privacidad, que coja y tenga doctores, médicos, profesionales de la salud, ¿vale? Que le pasen por privado pruebas, análisis de sangre, historial médico, que me decían medianoche, no es historial, ¿ah, no? Paciente de treinta y pico años con antecedentes de no sé qué, fumador, tal y cual, esto no es tu historial médico. Sí lo es, ¿vale? Sí lo es. Entonces, que publique este hombre hasta incluso la conversación privada con el doctor este, ¿no? O sea, no me gustó ni por parte del médico ni por parte de él, porque tú imagínate ir al médico y aunque no te estén dando tus datos personales, tus datos sí, pero aunque no estén diciendo tu nombre, es tu historial, tus datos, o sea, es como si ahora cuando a mí me quitaron mi bulto, que fue extraño, que le tuvieron que hacer un estudio genético y todo, porque era lo más raro que habían visto en su puñetera vida, o sea, era una cosa súper... Sí, ya lo dijeron. Era súper raro, muy extraño que se formase esto así y, de hecho, lo tuvieron que estudiar porque no tenía ni nombre, o sea, no era algo comparable con otros, era algo como muy... Vale, pues vosotros imaginad que ese médico, ¿vale? Coge y le dice a un amigo suyo, influencer, que me da igual que sea nutricionista, ¿vale? Y le dice, nene, menudo... Yo me imagino la conversación, ¿eh? Menudo bulto le he sacado a esta madre mía, pero qué tal. Oye, ¿se sabe si tiene antecedentes de algo? ¿Se sabe si no sé qué, no sé cuándo? ¿Fuma? ¿Bebe? ¿Os imagináis eso? ¿Os lo imagináis? O sea, de verdad. Y luego no dicen mi nombre, claro, mi nombre no lo dicen, pero yo veo ahí mi bultaco, que lo reconozco porque yo lo vi, me lo enseñaron, sé que es ese, no había muchos iguales, y de repente veo mis datos personales y lo único que no veo es mi nombre. Y hasta la conversación publicada del médico hablando con el influencer. Está feo. A mí no me gustaría. Entonces, lo que dijo una nutricionista fue, aunque no ha dicho el nombre de los pacientes, dice, yo animo a los profesionales del sector sanitario a que no hagan estas cosas. Primero porque no inspira confianza con tus pacientes. Tú imagínate verte tú, creo que esta profesional también tiene derecho a decir, hombre, si hacéis este tipo de cosas, luego si se os van los pacientes, pues no... No os quejéis. No os quejéis, ¿sabéis? Entonces, ya está, fue simplemente esto, ¿no? A raíz de ahí me di cuenta del séquito de fanáticas que tiene esta persona. Porque es brutal. Si yo alguna vez he dicho, joder, pues los fans de los familiares son de la marinera, no voy a meter a todos en el mismo saco, no voy a meter a todos. Hablo de la gente radical y fanática. O sea, yo tengo seguidoras que en la vida me habían escrito por privado para nada, si acaso para pedirme favores. Algunas, si acaso para pedirme favores, que buenamente cuando he podido se los he hecho. Y que me hayan, o sea, escribirme para decirme, en plan, qué decepción de que pienses esto. O sea, por yo pensar que no me parece correcto ese método, ese comportamiento. No su trabajo, no su de esto, no su causa, no su... No, que no me parece correcto es en concreto, ¿vale? Y en plan, oye, pero te lo juro, escribiéndome en plan, no me esperaba esto de ti, te veía una persona coherente, te veía una persona tal y dices, me quedé flipando porque no fue cuando yo os explico esto, no hablo de una persona, ni de dos, ni de tres. Hablo que en la misma semanita en la que yo subí ese vídeo, algunas, bastantes personas se pusieron privado conmigo por Instagram. Y yo estaba en plan, ¿pero qué quieres? O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, es decir, ¿cuál es tu...? No pensamos igual, vale, ok, es lo normal, o sea, es lo normal, o sea, no vamos a pensar siempre igual en todo porque es imposible, porque yo con él no pienso lo mismo en todo, o sea, ni con mi madre, ni con mi hermano, ni con mis mejores amigos, o sea, es que es imposible. ¿Y qué ganas diciéndome a mí por privado? Porque tienes que saberlo, porque es muy... ¡Shh! Ares, no te comas la planta. ¿Por qué? Porque es la... Porque es muy importante hacerte saber que le has decepcionado. Hay fanatismo, te lo digo en serio, hay fanatismo, porque si no, no, no... No me lo explico. Ese nivel de fanatismo de... os lo digo de verdad, ¿qué jeta hay que tener para dirigirse a mí, para pedirme algo? Yo, hacerlo y luego reprocharme, tío, que sí, que porque no opino lo mismo que tú en algo. En fin, ¿qué ha pasado con este señor? Porque ayer me escribe una seguidora con la que hablo mucho por Instagram, ¿no? Y me dice, mira, a medianoche, dice, está Carlos Ríos, dice, haciendo firmas en el Alcampo, dice, pero como si de una firma de libro se tratase. Una rockstar. Estaba firmando Nocilla Fit, amiguetes. Para que en lugar de tener 500 calorías, tenía 400. Crema de cacao, crema de cacao, real food. Vamos a ver, es... tengo que decir que es un procesado igual. Al final es todo marketing y al final lo que quieres es vender tu marca. Y al final lo que quieres es vender los productos que colaboran contigo. Y al final ya está, que no pasa nada. Pero de verdad, si firmando en la lista de la compra y firmando en las tapas de cartón de la Nocilla Fit, ¿sabéis? Pero unas colas. Ahí en el Alcampo, qué fantasía, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, fan de ese momento. ¿Por qué no estaba yo ahí comprando en ese Alcampo? Anita Salo dice, 2,99 vale su Nocilla. Se ve que está hecha con castañas. Creo que no tiene azúcares añadidos. O sea, que ya la castaña es bastante dulce y según como la de esto es tal. Y tiene cacao, que el cacao también es bueno, pero es un procesado. Claro, eso hay que mantenerlo unos meses. Ay, mirad, Carlos, firmando. Ay, mirad, todas las nocillas ahí. Ay, 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 ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Carlos Ríos? Dice, ¿te imaginas una crema de cacao saludable? Y entonces está él aquí firmando, ¿vale? Dice, Carlos Ríos lanza una crema de cacao Real Fooder de la mano de Sucran Foods. Que hay que decir que el Real Food es el nombre que le ponen ahora a la comida saludable. Menos dañina. A los alimentos que toda la vida ha sido comida sana o dieta equilibrada. Ni más ni menos, ¿no? Dice, los antojos repentinos de tostadas y bocadillos con chocolate pueden suponer una preocupación para más de una persona. Es fácil sucumbir a abrir el bote y liarnos a untar hasta que acaba por la mitad. Para poder caer en la tentación con un poco más de tranquilidad, Sucran Foods y Carlos Ríos se han aliado para lanzar al mercado una crema de cacao saludable y con el sello de Real Fooding. La crema de cacao Sucran Real Fooding reduce más de un 60% las calorías y grasas saturadas de otras cremas. Voy a hacer un parón aquí. Voy a hacer un parón para decir y aclarar. Reduce un 60% las grasas saturadas que tienen otras cremas, pero no las elimina. O sea, quiero decir, tiene grasas saturadas, ¿vale? Claro que en cierto modo es normal. Lógico, lógico. Pero, ¿qué es lo que decimos? Que, bueno, y eso de que es un 60%... Pero que, escúchame, que yo mientras voy leyendo esto, los componentes de la crema de cacao, me acuerdo de 1000, 2000, 3000, 5000... Bueno, pues ya, o sea, 100, 200, 800... Vale, es que, es que vaya tela. Dice, reduce las grasas saturadas. Hemos podido conocer más de cerca este nuevo producto en el Alcampo del Centro Comercial La Baguada, donde ha estado el propio Carlos Ríos firmando y haciéndose fotos con los asistentes. La castaña es el ingrediente clave de la crema a la que aporta fibra, vitaminas y minerales y antioxidantes. Por supuesto, cuenta con el sello Real Fooding, que avala que estamos ante un buen procesado. Eh, que a mí me parece un excelente, me parece una excelente opción, pero al final es marketing. Al final vemos a todas esas fans, tal, que no sé qué, de la comida no sé cuánto, que procesados cero, que no sé qué, no sé cuánto, haciendo cola para que le firmen su procesado, que es menos malo que otros procesados. Es decir, esa nocilla... ¿La puedes hacer en casa? La puedes hacer en casa. El hummus lo puedes hacer en casa también. Me parece muy bien el movimiento, me parece muy bien que se advierta a la gente, me parece muy bien que se la enseñe a comer. Pero no te tiene que hacer sentir como una mierda por querer comer de vez en cuando algo que no sea menos, un poco más daño. Por comerte un día un McDonald's. O sea, a ver si me entiendes, ¿sabes? Y escucha, que él lo dice, él dice, tampoco es... A ver, dice, un ultraprocesado de tanto en tanto no es malo, como diciendo, si lo tomas de tanto en tanto... Tiene un 60% ya, pero sigue teniendo muchas calorías. Dice Anita Saló, pero si también ha sacado gazpacho, ¿no será mejor también hacerlo casero? Pues sí, Anita, pero que si te lo compras de hecho, al final llevan conservantes. Claro, conservantes y colorantes y saborizantes. Al final no es como hacértelo tú en tu casa, tú pruébalo. O sea, quiero decir, háztelo tú en tu casa y a ver cuántos días te dura en la nevera. Pues te duran unos días, pero... Mira, dice Alex, comida real, igual un ingrediente. Dice, buen procesado, tres ingredientes. Ultraprocesados, más de tres ingredientes. Pues esto tenía más de tres, ¿eh? Hombre. Yo lo que te digo, y que eso es simplemente para la gente que no se quiere sentir culpable. Hablará de comerse también un de estos de una tostada con cacao. Oye, que oye... Que no pasa nada. Que no pasa nada, es decir, que cada uno coma lo que quiera, pero que no nos quieran vender la moto. Dice Alexia, no, perdón, dice Catria, dice, yo vivo en la vega. Los espárragos, cebollas y ajos, muy natural, pero pesticidas a porrón, ya nada es natural. Exactamente, es que es así. Correcto, yo pero eso me muerto. Es que al final es así, es que al final te está diciendo, no, porque comida real, porque no sé qué, no sé cuándo... Y al final, como tú no te vayas a una granja ecológica, perdón, a un... Sí, sí, bueno. Ya me entendéis. Ecológico. A comprar los tomates, la lechuga, hasta que tú sepas que 100% no le han echado... Como nosotros que tenemos el huerto, ¿vale? Que sabes que 100% eso no lleva a nada. Ni pesticidas, ni nada, todo natural. O sea, como tú no estés de acuerdo de eso, tú, todo lo que compras hoy en día lleva un montón de mierda. Y págalo. Y págalo, porque eso te parece que es una base. Y transgénicos, y historias, o sea, cosas que les hacen que realmente dices, que eso no significa que ahora vayas a decir, pues a la mierda, pues entonces qué más me da, pues todos los días a comer comida basura. Hombre, no, no se trata de eso. Hasta el pan. Es que hasta el pan que nos comemos, tío, es que todo está muy procesado, todo. Todo. Tendríamos que hacer un giro de nuestra alimentación brutal. ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Gracias!